Yo soy De regreso en Yo Soy, estamos preparados para escuchar a Gustavo Cerati Yo soy Gustavo Cerati La culpa la tiene ella 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 usó mi cabeza Como un revolver Encendió mi conciencia con sus demonios Te vi llegando tarde, tarde a todos Después de un daño cerebral Estaban listos para ser amados Pasa el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza No creería hacer las cosas que he hecho por ella Cobarde mente, sí, pero sin vergüenza Era una piedra y el agua seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es la palabra sometida Cuentándose como un guante Tan sincero como pude Ella usó mi cabeza Estaban listos para quedar Estaban listos para estar Pues de un joven Estaban listos para estar El ojo Estaban listos para estar Fue una buena ¡Ah! 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 No creerías las cosas que he hecho por ella, por ella, por ella también. ¡Ah! 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 Estamos ahora con Gustavo Cerati, Miguel Ángel Zamamé. Vamos a mover esto por aquí para que no interrumpa la visibilidad. Y le pedimos a nuestro jurado, venga conmigo Miguel Ángel, nuestro Gustavo Cerati, la opinión. A ver, comenzamos ahora con el señor Fernando Armas. ¡Adelante, Fernando! Gustavo, tú con el tiempo le has ido encontrando más el timbre de voz de Gustavo. Pero eso te da la confianza, por la que sales, sales a matar, ya te sientes un Gustavo Cerati y te siento más argentino. Muy bien hoy día. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Cada día que ha pasado, tu imitación ha ido creciendo. Y hoy, en el escenario, siento que todo fluye con mucha naturalidad. Te has mimetizado con el personaje. Me gusta porque no siento que estoy viendo una imitación, sino realmente disfruto lo que haces. ¡Felicidades! 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 Contigo a la distancia, pero estamos separados por poquito nomás Cerca, pero a la vez tan lejos Tan lejos y tan cerca Señoras y señores, canta en este momento José Feliciano Yo soy José Feliciano No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti Ya todo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no le escuchas tú Es que te has convertido Parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Amada mía Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy Estoy Muchas gracias Muy bien, Sebastián Landa, nuestro José Feliciano Movemos los micrófonos Le pedimos a nuestro jurado que se vaya preparando para la opinión Vamos acá, adelantito Cambio de gafas, cambio de gafas Ahí está, muy bien Estoy muy nervioso No nos pongan nerviosos Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión, por favor Sebastián, esta canción es muy bonita Todas la sabemos, la disfrutamos Pero siento que cuando tocas la guitarra no estás muy cómodo cuando cantas No sé cómo te has sentido tú Porque la vez pasada también que tocaste la guitarra en vivo Sentí que como no te sentías muy cómodo Entonces como que te concentras más en la guitarra Y no escucho la exactitud de la voz de Feliciano No me ha parecido tu mejor presentación Porque te has sentido un poco distraído entre la guitarra y tu voz Sí, en realidad me siento bastante cómodo Me sentí bastante cómodo esta vez con la guitarra Pero no le digo Pero no le digo Bueno, está todo bien Bueno, me sentí bastante motivado Estoy emocionado Está muy bien, está muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Fernando, escuchamos su opinión Bueno, sí, se ha notado la motivación, la interpretación Pero ha habido una diferencia en el timbre de voz El timbre de voz acá ha estado muy ligerita Le ha faltado peso A otras presentaciones que sí te sale parejita y 100% Hoy día no se está a un 100% Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión Bueno, a todos nos gusta tu invitación Te la hemos felicitado muchísimas veces Y es bueno que también enfrentes retos como salir y tocar la guitarra en vivo mientras cantas Y los he hecho en otras ocasiones No sé, y como concuerdo con Mari Carmen Si realmente te ha ayudado esta vez Es, siento la voz de Feliciano De repente cuando te vas a los altos Pero cuando te vas a los graves Un par de momentos te he escuchado a ti Y es una canción feeling Y nuevamente he escuchado tu voz joven Y esta canción requiere Como dice la profesora Andrea de Martis Ha dicho en alguna ocasión una voz más añeja ¿No? Y eso ha tenido también que fingirse Entonces, no ha estado esa voz añeja Que creo que le hubiera servido más a la canción Dime Feliciano grabó esta canción cuando estaba bien joven Está todo muy bien Pero creo que la canción requiere una voz más añeja Está muy bien La voy a haber grabado cuando ayer haya grabado Eso no tiene nada que ver Muy bien, señores del jurado Muchísimas gracias, caballero A tomar asiento, por favor Ahora sí, antes de continuar Quiero decirles que estamos a puertas de terminar esta cuarta temporada Y ya comienza la gira de la cuarta temporada Prepárese Puno este sábado 8 de diciembre A las 8 de la noche En el Cine Teatro Puno Las entradas en donde? En Boticas Arcángel Cusco, domingo 9 de diciembre A las 6 de la tarde En el Coliseo de la Casa de la Juventud Donde las entradas? En Boticas Arcángel Y Supermercado Sorión Acuérdese y vaya preparándose a Arequipa y Tacna Que también van a estar O van a estar nuestros artistas De la cuarta temporada Por allá Preparados y listos Señoras y señores Porque ahora Viene La eliminación La eliminación llega gracias a Fortuna Muy bien Le pido por favor A nuestro A nuestro notario Marco Pacora Y a representante del Ministerio Nancy Luyo Que se acerquen con el nombre Y con el porcentaje Porque ustedes Han votado Desde sus hogares Mediante línea telefónica fija Al 14161 Y han escogido su favorito Y además también Vía mensaje de texto Al 9966 La palabra yo soy Espacio Y el número de su favorito En este caso fue David Bisbal Con el número 18 Y Luis Fonsi Con el número 5 Aquí está el señor notario Quisiera saber si todo está conforme Todo está conforme Señorita Luyo Conforme Muchísimas gracias Les deseo muchísima suerte A ambos Pero Las reglas son las reglas Y sabemos que Uno De los dos Nos abandonará En este momento Posterior a eso Habrá sentencia Y usted Nuestro público Respetable Deberá votar Durante toda la noche Incluso durante el programa Del día de mañana Por su favorito Para evitar Que sea eliminado En este momento Uno de los dos Será eliminado 68% Tiene el primer lugar Y 31% Tiene el segundo lugar Las cosas Nunca están claras El público Siempre está cambiando De opinión En todo momento Yo le deseo Mucha suerte A cualquiera De los dos Que sea eliminado Esta noche Les auguro Una excelente carrera El eliminado El eliminado Por el público Esta noche Es 68% Versus 31% Un poquito más De 31% La diferencia Es bastante grande El público Ha votado Y ha elegido Su favorito Ya lo saben Luego de esto Habrá sentencia Y ustedes Nuevamente Deberán dedicarse A votar Por su favorito Para evitar Que sea eliminado Y así Esta semana Terminará Y la próxima semana Quedaremos Con los siete grandes De la cuarta temporada De Yo Soy El eliminado es Señores Las cosas que pasan Es realmente impresionante Quiero decirles Que no me ha tocado Un momento más complicado Siento que Los dos Merecen quedarse Pero hay uno Que no se va a quedar Se irá de este escenario Lejos de los 25 mil dólares Lejos de ser El mejor Invitador De esta cuarta temporada Muchachos Vengan para acá Los dos Éxitos señores El eliminado Esta noche Es David Bisbal Video Video por favor Bueno Esto no es un adiós Tan solo un hasta luego De verdad que Yo soy Me ha dejado bonitas experiencias He conocido Gente muy buena Grandes amigos Artistas Gente con mucho Mucho talento Y que sé que Lo voy a llevar En mi corazón De verdad que no tengo palabras De verdad que agradecerle A todos los que me han apoyado A Dios Que siempre ha estado conmigo A mi familia A mis padres A mis amigos Familiares Bueno Especial a A mi papá Que es por el cual Que vine yo acá Al casting Y como le digo Esto es solo un hasta luego Porque es mi sueño Hacer una carrera Musicalmente Como cantante Sé que lo voy a lograr Y con el apoyo de ustedes Sé que mi sueño Se puede hacer realidad Así que Muchas gracias Y que Dios los bendiga Aldo Riccio Nuestro David Bisbal La gente lo aplaude La gente lo quiere Se ganó el cariño Del público El público te quiere Eres muy talentoso Tus palabras No bueno A agradecer a Dios A toda la gente A mi familia A mi mamá A mi papá A toda mi familia hermosa A toda la gente Que me ha apoyado Al Club de Fans Al jurado Por bueno Cada semana A decir que yo saque más de mí Y bueno Gracias a ustedes Porque gracias a ustedes Yo soy David Bisbal Muchas gracias a todos Dios los bendiga Eso es cariño De sus compañeros El cariño del público Señores Como verán La camaradería En este grupo humano De la cuarta temporada Es impresionante Están todos unidos Y todos juntos Pero así son las reglas Uno se va Todos los días Ustedes público Deben elegir Quien se queda Voten por su favorito Le pido caballeros Que quedan en el programa Que por favor Tomen sus ubicaciones Y pasamos ahora A la parte positiva Y comenzamos con Fernando Armas Y ahora Viene la sentencia La sentencia Llega gracias a Fortuna Fernando Armas En su opinión ¿Quién Sí Es El artista Esta noche Y debe quedarse En Yo soy Cien Alex Lora Alex Lora Salgado por Fernando Armas A tomar asiento Por favor Nos vamos a pasar A Ricardo Morán En este momento Y le hago la consulta Ricardo ¿Quién En su opinión Sí Es El artista Esta noche Sí Es Esta noche El Puma El Puma Es al lado Por Ricardo Morán A tomar asiento Caballero Mari Carmen Marín Tan linda Y tan positiva Quisiéramos saber En su opinión ¿Quién Sí Es El artista Esta noche Sí Es Andrés Calamaro Andrés Calamaro Es al lado Por Ricardo Morán A tomar asiento Por favor Volvemos Perdón Por maricarme Es que Es que me pongo tenso Me pongo tenso Porque ahora Por haber repetido El nombre de Ricardo Volvemos a Ricardo Entonces Y le pregunto a usted Ricardo Positivo ¿Quién cree usted Que sí es El artista Esta noche Sí Es Dolores O'Riordan Dolores O'Riordan Es salvada Por Ricardo Morán A tomar asiento Por favor Continuamos Entonces Fernando Armas Seguimos Positivos Dos Se van a sentencia Ustedes Público Deberán votar Por su favorito Para evitar Que sea eliminado Quien en su opinión Fernando Sí es El artista Esta noche Sí es Luis Ponce Luis Ponce Sí es Salgado Por Fernando Armas A tomar asiento Caballero Igual la cosa Está bastante Complicada Mari Carmen Marín Le pido por favor Que me diga También en su opinión De los que quedan De pie Quien sí es El artista Esta noche Sí es Gustavo Cerati Gustavo Cerati Es salvado Por Mari Carmen Marín A tomar asiento Por favor Caballeros Les pido que Den unos pasos Adelante Conmigo Nos vamos a quedar Con Mari Carmen Y le voy a hacer La consulta De quien será El primer sentenciado Esta noche Quien en su opinión Mari Carmen No ha dado la talla Y debe ir a sentencia La escuchamos No es Y tiene que prepararse Para la siguiente fecha No es José Feliciano José Feliciano Un paso adelante Por favor Ahí estamos Nos quedamos Con Fer de Maná Y con Nicola Di Bari Ricardo Morán Siempre le toca La parte más complicada Tenemos a dos Grandes artistas Uno de ellos Se va a sentencia Y el otro Continúa Sin problemas Le pido por favor Nos diga el nombre De quien cree Que sí es El artista Esta noche El que no sea nombrado Se va a sentencia Junto con José Feliciano Si es Esta noche Si es Fer Fede saludado Por Ricardo Morán Se va a sentencia Nicola Di Bari Que es el número 6 Y José Feliciano Es el número 15 Comiencen a votar Desde sus casas Por teléfono fijo O por teléfono celular Vía mensaje de texto Un saludo muy especial Feliz cumpleaños Alejandro La Rosa Cariños de parte De toda la producción Nos vemos mañana A las 8 de la noche Muchísimas gracias A nuestro jurado Y a la bellísima Karen Schwartz Nos vemos 8 de la noche